A veces cuesta de ti todo lo que lo piensa A veces la vida causa extraño que te des cuenta A veces parece que es como una melodía Está dependida, no los que me apretan un perdida Do it for your love, do it for your love, do it for your love Do it for those, ever Do it for your love, do it for your love, do it for your love Con un aro, lo que es esa puerta Dejándolo en la estrella, esa pared Dejándolo en la estrella, esa pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!